Espacio de reconocimiento devino la principal celebración de Granma a propósito del Día del Trabajador de la Lucha Antivectorial. En ceremonia efectuada este miércoles en el Cine Céspedes de la capital Granmense, se otorgó el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad a 10 trabajadores que se han destacado en el enfrentamiento a la COVID-19. En la ocasión se resaltó la valía de los trabajadores de este sector, quienes contribuyen con su esfuerzo y entrega a mantener indicadores de control epidemiológico y garantizar la salud del pueblo. Múltiples son estas enfermedades transmitidas por el vector, el mosquito de género aéreo. Nuestro país se considera privilegiado que en este contexto internacional, primero manifiesta la voluntad política de enfrentar estas enfermedades bajo el asesoramiento del Ministerio de Salud Público. Fidel nos enseñó el camino de la prevención de estas enfermedades y a partir de la epidemia del dengue de la década de los 80, donde muertes de personas, incluyendo niños, lo llevaron a fundar un ejército de hombres y mujeres que fueran capaces de entrar a cada uno de nuestros hogares, centros de trabajo e institución para declarar en la guerra al vector, desde todos los puntos de vista. La oportunidad también fue propicia para conferir a tres compañeros la distinción Manuel Piti Fajardo, que otorga el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Salud para reconocer a hombres y mujeres con 20 o 25 años de trabajo ininterrumpido en el sector y trayectoria destacada. Daria Lea Díaz Borrero, en directo. Nuestra provincia cuenta con un ejército.